No en vano liberó los nombres de los que estaban inscritos allí hermanos, amén, son los que soportan la batalla hermanos, son los que pelean día a día hermanos, amén, son los que sostienen esta causa bendita y sagrada de la palabra del Señor hermanos, amén, son los que no se quejan por las luchas, las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades, los dolores, no, 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 ellos en todo dicen gloria a Dios, amén, gloria sea al Señor, no en vano te llegó esta revelación, te llegó porque tú eres un escogido, porque tú eres simiente del Dios de Abraham, por eso te llegó la revelación hermanos, gloria sea al Señor, no en vano estás aquí en esta noche hermanos, amén, no en vano, no viniste por venir, no viniste a traer tu ofrendita, tu diezmo, no, no, tú viniste a llevarte algo del cielo y yo espero que te lo lleves en esta noche hermanos, que te lleves la palabra, que te lleves la seguridad, que tú eres un hijo de Dios, que no en vano estás en esta casa, no en vano vienes a esta iglesia, no en vano vives en la casa que vives, no en vano trabajas en el trabajo que tienes, no en vano eres una mujer, no en vano eres un hombre, no en vano eres el diácono de la iglesia, no en vano eres el pastor de la iglesia hermano Jorge, no en vano eres el síndico, el tesorero, no en vano tú limpias los baños de este tabernáculo, no, tú no haces nada en vano, Dios te pagará todo hermano, Dios te recompensará todo hermano, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, gloria sea al Señor, no en vano Dios te ha creado, que dice la escritura Isaías 43 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, igual como hizo la tierra, la formó y la hizo, para que fuera habitada, y Él dice de nosotros, todos los llamados por mi nombre, cuantos se han bautizado en el nombre de Jesucristo, todos los llamados por mi nombre, para gloria de Él, los tiene aquí, los trajo acá, amén, Él los ha creado, Él, 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 Él los ha formado, Él, Él, Él los hizo hermano, no en vano, no, no, no hay nada en vano, Dios te ama, y no te ama en vano, Él sabe que tú le vas a responder, y aunque parezca que la obra no se está llevando a cabo, ten paciencia, un día de esto la vas a ver, no eres lo que antes era, no, no pretendes, no, no has llegado a ser lo que debieras ser, pero, pero vas a llegar hermano, vas a llegar, así que no le haga caso a las palabras del diablo, gócese y alégrese en el Señor, novia, eso nos está faltando, la presencia real de nuestro Dios, para que encienda la revelación que hemos recibido, y nos saque de las cenizas, y caigan los enseres de cautividad que nosotros estamos llevando hermano, Job, ¿dónde estabas tú? Ya, ya, ya no vino a decirle otras cosas, sino, ¿dónde estabas tú? Cuando yo fundaba la tierra, cuando ponía sus bases, cuando todas las estrellas del alba lavaban mi nombre, ¿dónde estabas tú, Job? Job, tú estabas allá, Job, tú eres eterno, gloria sea al Señor, tú vienes de eternidad, Job, tú no perteneces a las cenizas, tú no puedes estar en el dolor que perdiste tus hijos, que tu esposa se enojó, que los siervos se fueron, que tus campos se quemaron, tú no puedes permanecer en ese dolor, Job, porque tú eres eterno, eso es la novia del Señor Jesucristo, usted no puede estar sumido en dolores, en vergüenzas, cautivo de esas cosas hermano, usted viene de eternidad y va a eternidad, estas experiencias son necesarias hermano, para terminar de acomodar esta malograda vida, y llevarnos a casa nuevamente, pero es más fácil vivir en el dolor, es más fácil vivir en esas cosas hermano, en la amargura, en la tristeza hermano, ¡no! ¡deshágase de eso! Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre del Señor. ¡No somos de esta tierra! ¡No somos de esta tierra! ¡De la eternidad vinimos, a la eternidad nos vamos! ¡De Dios salimos, a Dios volvemos! ¡Amén! ¡Adiós!